¡Muy buenos días a todos los gladiadores! ¿Cómo están? Hoy viernes, hoy día de Emprendemos Más. Hoy Camila Sánchez nos trae un tremendo invitado. ¿Cómo estás Camila? Muy buenos días. Bien y tú Carito, ¿cómo estamos? Muy bien, con todo hoy día, día viernes. Yo sé que no te gusta, pero feliz día igual. Muy bien, hoy día conmemoramos el Día de la Mujer. No hay nada que festejar. No necesitamos flores, no necesitamos chocolates, ni abrazos. Necesitamos igualdad de oportunidades, ¿no Camila? Así es. Camila, cuéntanos hoy día con quién estamos, porque tenemos un tremendo y súper potente emprendedor. Sí, pues, lo conocemos hace ratito tú y yo. Hace un ratito. Hace un ratito. Aquí tenemos a Aníbal Valenzuela, socio, cofundador de Más Verde, que es una productora, agencia, ¿cierto? Que está, en el fondo, enfocada a lo ambiental y social en Chile y en el mundo. Y hacen cosas muy, muy interesantes. Entonces, nada, pues vamos a conversar con Aníbal para que nos cuente bien todo lo que hacen en Más Verde. Todo el camino que ha recorrido Aníbal, porque lleva ya siete años ya, ¿cierto? Y que nos cueste con más detalle, porque sobre todo ahora para que nos muestre también ahí, vamos a ver un documental que se lanzó hace poquito. Y nada, pues, así que aquí está Aníbal con nosotros para contarnos todo eso. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Aníbal, por acompañarnos. Cuéntanos un poco cómo parte este tema de las comunicaciones. ¿Cómo llegas a gestar todo este tema de Más Verde? Bueno, la verdad es que la cosa partió de una manera muy distinta. O sea, bueno, yo soy periodista y como que en el fondo a mí, en lo personal, las comunicaciones nunca me gustaron. Como que, de hecho, nunca me vi trabajando en comunicaciones. Como que tenía una imagen de las comunicaciones muy, creo que, como estándar clásica de traje, corbata, formal, viendo comunicaciones probablemente de empresas que no son tan amables o positivas. Ni con nosotros, ni con el medio ambiente, ni con los comunidades. Ni con los consumidores. Claro, la sociedad. Entonces, como que tenía esa imagen yo, al menos. Y la cosa es que estuve trabajando como periodista cuando salí. Y por esas cosas de la vida llegué a trabajar a un blog, que era Bebo Verde. Que ahí me metí harto. Como que fue mi primera estructura de trabajo, como con un contrato, con horario y todo eso. Porque antes era freelance. Y me gustaba ser freelance. Y ahí aprendí bastante. Aprendí harto del tema de la ecología. Esto fue el 2010. Y me metí harto en esos temas. Y también me di cuenta de que me llamaban muchos periodistas de agencias. Y cosas como para ofrecerme temas. Para ofrecerme cosas para que yo escribiera notas. Y me daba cuenta de que ellos, ni ellos mismos sabían lo que me estaban ofreciendo. Entonces, como que no manejaban para nada el tema ambiental. Ni las cosas que te estaban tratando de vender. La cosa es que después de un año y medio trabajando ahí, un poco menos. Donde aprendí mucho. Y estoy muy agradecido. Me aburrí. Me aburrí como del formato. Como que creo que se necesita un poco más de libertad. Salir un poco más a la calle. Y me junté con un amigo. Que él es publicista. Que es Ignacio Mendía. Y con él teníamos ganas de hacer cosas. Hace un rato. Como que los dos hacíamos música. Los dos éramos DJ. Y nos conocimos poniendo música, de hecho. Y nos hicimos bien amigos. Y los dos teníamos ganas de hacer cosas. Y ahí fue que... De un acuerdo perfecto. Estaba trabajando en Bebo Verde. Y me mandó como un chat así. Como diciéndome... Oye ya. Link de oficinas. Y como, listo. Vamos a ver oficinas. ¡Lancémonos! Sí, obvio. Pedí... De hecho, como que fui a la hora de almuerzo. Leí permiso. Fuimos a la oficina. Y fue como ya, listo. Como arrendamos una oficina. Como que sentíamos que... Los dos sentíamos que era el primer paso para poder hacer cosas en verdad. Me acuerdo, nos arrendamos una oficina. Creo que eran 180 lucas con internet. Era así, era como ya. Como esto es lo más barato que creo que vamos a poder encontrar. Y... Dejamos arrendada la oficina. Yo renuncié. Me iba de viaje. Dos meses volvía después. Y empezamos a darle. Empezamos a darle principalmente... Pero porque queríamos hacer cosas relacionadas con la música. Como que ese era el principal foco. En ningún caso fue como... Oye, hagamos esto. O sea, todo después fue mutando en la medida que... Sí, sí. Fue mutando y mutó completamente. Porque como que la idea original que nosotros teníamos primero Era hacer una productora más de eventos. Enfocado como en eso. Porque como los dos somos DJs. Y hacíamos fiestas. Y todo eso. Como que dijimos. Ya, vamos por ahí. Y aprovechamos de hacer música. También los dos hacíamos música. Y... ¿Qué tipo de música? Hip Hop, Reggae. Principalmente. Como que también es la música que poníamos. Entonces después también empezamos a poner música juntos. Y... Y la cosa es que... El principal proyecto que nosotros teníamos. Como relacionado con esto también era... Queríamos hacer una escuela de DJ. Para niños. ¡Qué buena! Sí, esa era la idea original que teníamos como para hacer cosas. Entonces de hecho desarrollamos un proyecto y todo. Que lo alcanzamos. Se lo presentamos a una marca y todo. Que le pedíamos re poca plata en verdad. Nosotros teníamos un montón de equipo. Pero fino no salió. Y en el camino a mí me fue llamando gente que... Que había conocido en Bebo Verde. Ya. Como que necesitaban un poco de asesoría de... De comunicaciones. Si los podíamos ayudar o no en ciertas cosas. Y si yo los podía ayudar. Entonces ahí fue como... Nacho. ¿Y las asesorías tenían que ver con el tema visual? No, no, no. No. Comunicaciones. Ah, comunicaciones. Principalmente de comunicaciones. Ya. Entonces como que... Salieron estas pegas. Y yo fue como Nacho. Hagamos la media. Tú eres publicista. Nosotros ganamos plata. Y ahí empezamos... Y así empezamos a generar como la máquina para que... Para hacer plata que al final se necesita. Y empezamos. Y de repente después nos llamó otra persona. Yo tenía un pitutito. Y empezamos... Y seguimos haciéndolo. Empezamos a hacer cosas. Y entre medio nos fuimos a... Porque era el verano. Y antes de eso fue como... Oye. Acá hay un nicho. Ahí tenemos un conocimiento que otra gente no tiene. Aprovechémoslo. Tú eres publicista. Yo soy periodista. Toquemos un par de puertas y veamos qué pasa. Tocamos un par de puertas. Justo era como diciembre. Cosas así. Como por ahí. Y fue como ya dale. Onda hablemos en marzo. Y el verano nos fuimos a poner música al sur. ¿Cachai? Nos salían varias fechas. Y de ahí entre medio también estábamos poniendo música. Y nos llamó... Álvaro Morales. Que hoy día tiene una empresa que se llama Respect. Que es de reciclaje, espectáculo principalmente. Pero también de... Qué buen nombre. Sí, sí. Muy bueno. Y también hace como medición de huella de carbono. Hace un montón de gestión ambiental. Que de hecho estuvo haciendo como la huella de carbono del año nuevo al paraíso. Ah, qué buena. Y él nos llamó y nos dijo, Aníbal, ¿sabéis qué? Necesito ayuda para comunicar la parte verde del Festival Lollapalooza. Porque él fue el encargado de hacer eso durante cinco, seis años, seis o siete años. O incluso más, no sé, pero estuvo un buen tiempo. Lleva un buen rato. Y después se salió y armó Respect. Pero fue... La persona que estaba encargada de hacer todo un poco la parte verde del Festival. Y nada, pues nos llamó para pedirnos ayuda como en la parte comunicacional. Y de ahí también como que nosotros le dijimos como que no había mucha plata en ese minuto. Nosotros también estábamos partiendo y fue como que todo bien. En la medida en que me dejís poner tu logo como cliente. En la medida en que me dejís poner Lollapalooza como cliente. Sí, claro. Vamos, vamos, vamos. Y nos dijo que sí, que todo bien. Y ahí empezamos. Y hoy día nosotros seguimos trabajando con Lollapalooza. Ah, siguen trabajando. Estamos trabajando con ellos para este festival, de hecho, para el de ahora. Por lo general, asesorándolos en temas de comunicación en la parte verde. Haciendo gestión de medios. Con Álvaro trabajamos mucho también en el tema de redes sociales de la parte verde. Y trabajamos, como te digo, seis años con ellos. Entonces, de ahí como que cuando nos salió ese llamado. También fue como, ya sabéis que, oye. Volvámonos, pongámonos nombres, armemos una página web, ¿cachai? Hagamos tarjetas y vamos a tocar puertas. Y de ahí cuando volvimos. O sea, también una de las puertas que habíamos como dejado tocadas. Entre abiertas. Claro, claro. Que era la Fundación Mi Parque. Ya. También nos dijo que sí. Que partiéramos en marzo. Entonces fue como ya listo. Demole. Se le articuló todo. Sí. Mira, harta suerte tuvieron. Porque generalmente se tocan bastante más puertas sin que se abran. Y que uno tenga que seguir insistiendo y ser perseverante. Completamente. Y, Aníbal, una pregunta. Pero igual generamos las condiciones. Bueno, claro. Obvio. Hay que preparar el camino también. Se va a descargar la tierra. ¿En qué minuto, Aníbal? Esto ya es una pregunta un poco más personal. Pero, ¿por qué el tema verde a ti? Aparte de veo verde, ¿qué pasaste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué sé yo? Porque yo te conozco igual hace unos años. Y siempre tu foco fue un poquito para allá. O sea, más que nada porque al final yo creo que tiene que ver con... O sea, me hace sentido. Como que claramente también creo en el trabajo como una forma de... O sea, me gusta ver el trabajo como una forma también de poder sembrar algún tipo de semilla, grano, arena. Generar algo. Al mundo. Y para mí es súper importante también que lo que haga, al menos me haga sentido. Y como digo, no estar trabajando para lavar la imagen de alguien que contaminó, que se yo, el mar. ¿Me entendió? Como que para mí es importante, para nosotros. Es importante que en el fondo lo que hagamos nos genere sentido. De todas maneras. Eso quería preguntarte un poco. Así como acerca de tus clientes. Como el alma de tus clientes. Cuando ustedes llegaban con esta propuesta. ¿Cuál fue como la resistencia primera que tuvieron? Lo principal es que por lo general las empresas o las marcas. Cuando nosotros partimos. Que esto como digo fue hace 7 años. Que no tenía el boom que tiene hoy. Por lo general era empresa chica. Era empresa súper chica. Entonces como que no se podían gastar mucha plata. O todavía no invertían en eso. Como que el tema comunicación y marketing era un... Era como un... ¿Cómo decirlo? Un lujo. Un lujo, claro. Que no se podían dar. Y por otra parte, marcas más grandes todavía seguían apostando todavía con agencias clásicas, tradicionales. Y mucho más, claro, consolidadas. Claro, pero que al final no tenían una expertise que nosotros de a poquito íbamos... Aprendiendo. Aprendiendo, obviamente. Y que fueron posicionándose también, dedicándose absolutamente al tema. Exactamente. Hoy por hoy, ¿cómo ves tú que ha ido mutando el mercado? Porque yo me imagino que también hay muchas marcas que empiezan a desarrollar el tema de la responsabilidad social. No sé, economía triple impacto, ser consciente con el medio ambiente, activar economía local. ¿Cómo se ha ido generando este proceso? ¿Cómo lo has visto tú desde dentro? O sea, yo veo que va creciendo un montón. Creo que está súper bien de que en el fondo, de alguna manera, no sé si la institucionalidad ambiental del país se está poniendo más rigurosa. Que me parece bien, sobre todo con la gente, con las empresas que generan productos, sobre todo. Que al final esos son los residuos que nos dejan a nosotros. Claro. Y que son ellos los que deberían hacerse cargo. Pero creo que cada vez va en aumento. Como que creo que cada vez más, tanto la gente profesional busca trabajar en cosas que le hagan sentido, que tengan un mayor impacto. Y por otra parte, creo que las empresas grandes también están viendo eso. Y eso a su vez los está llevando a hacer cambios. Algunos más efectivos que otros. Algunos más sinceros que otros también. Y también creo que hay gente que se sube al carro. Se aprovecha. Se aprovecha porque en el fondo está de moda. Y es como ya. Y no hagamos, o hagamos pequeños cambios. O hagamos lo justo en el fondo para lavar la imagen y ya. Exacto. Entonces nosotros también en ese sentido, como que igual también cuidamos con quien trabajamos. Sí, eso te iba a preguntar. Ustedes me imagina que en ese sentido si son tan... Nosotros tratamos de ser lo más consecuentes que podemos. Por supuesto, tenéis que ser consecuente y por lo tanto elegís un poquito con quien vaya a trabajar. Claro. O sea, claramente no... Y no es por ser como ni despectivo, ni engreído, ni mucho menos. Pero claramente tampoco trabajamos con cualquier persona porque nosotros también hemos construido nuestra reputación. Y la tienen que cuidar, por supuesto. Exactamente. Y en el fondo también lo que te dije antes, al final. Pero también tiene que ver con un poco con hacer las cosas que a ti te hagan sentido. O sea, y en el fondo al final se trata de no ir en contra de lo que uno siente. Entonces claramente han llegado a veces marca o empresa, minera incluso, como que nos llamaron para poder participar de visitación y todo. Nosotros dijimos, bueno, sabéis que gracias, pero no gracias. No comulgamos con eso. Sí, como que todo bien, pero no podríamos trabajar por ustedes. Porque sería ir en contra de todo lo que hemos hecho, de todo lo que creemos. Y entonces sí, porque todo lo pasó. Cuéntanos un poquito, Aníbal, hoy día Más Verde. ¿Qué está haciendo Más Verde hoy día? Para que la gente sepa qué es lo que hace Más Verde. Más Verde hoy día es una agencia de comunicaciones y una productora audiovisual. La agencia de comunicaciones, propiamente tal, vemos todo lo que es de comunicación digital, comunicación de medios, diseño, web, etc. Y en la productora audiovisual nos hacemos también todo lo que es video, videos corporativos, videos institucionales. Y hoy día también estamos empezando también a trabajar en más cosas como la autoría o más documental o cosas así. Hicimos un programa de televisión que se llama Factor de Cambio durante cuatro años. Pasamos el cinco temporada. ¿De qué se trata? ¿De qué versamos? Factor de Cambio es un programa que sigue yendo en el 13C. Sí, yo lo he visto. O sea, que lo creó una gran amiga de nosotros, que es la Fran Álvarez. Que ella, de hecho, ella trajo el programa a Más Verde cuando se iba saliendo de la primera productora donde lo creó. Y fue muy loco porque nosotros nos conocimos trabajando en Lollapalooza. Entonces nosotros estábamos viendo la comunicación de la parte verde y la Fran estaba haciendo una nota para el programa. Y nos conocimos y tuvimos súper buena onda, el Nacho, la Fran y yo. Y después fue como, oye ya, ¿sabéis que tenemos que hacer más cosas juntos? Juntémonos un día. Y fue un día para la oficina, acabamos conversando dos horas y fue como ya, oye, hagamos el programa acá. Y llegamos el programa acá. Y ahí nos metimos un montón en... Ahí nos metimos de fondo en la parte audiovisual. Porque como que a nosotros, claro, nos gustaba, pero no era como una inquietud inmediata o en el corto plazo. Y la Fran trajo esto y claramente ahí empezamos a desarrollar el audiovisual. Empezamos a hacer el programa que al final fue un medio de aprendizaje. Y el programa va de que en el fondo muestra distintos emprendedores y emprendimientos a lo largo de Chile y en algunas partes de afuera. Yo también alguna vez nos tocó salir para afuera. Que están relacionados con la sustentabilidad, que están relacionados con temas sociales, que están relacionados también un poco con el tema del triple impacto. Y que generan un aporte positivo, que son un factor de cambio. Oye Aníbal, porque tú has tenido la posibilidad también de estar afuera, vivir afuera. Ahora, ¿cómo se visualiza este tema de cambiar en el fondo el lineamiento de la economía, de cómo se mueve la industria en torno a hagámonos cargo de nuestro planeta? ¿Cómo se ve Chile desde afuera en ese aspecto? ¿Y la conciencia que hay respecto al tema desde afuera también? Cuéntanos un poco de eso. Yo creo que hay definitivamente más conciencia afuera de lo que hay acá. No sé, no te sabría decir cómo se ve Chile en ese aspecto, en el aspecto ambiental desde afuera. Te puedo decir de otros aspectos de cómo se ve. Pero en el tema como ecológico, no sé si pude hacerme una impresión de qué pensaba la gente, de cómo es. Pero sí creo que hay mayor conciencia, en Barcelona por lo menos, que era donde yo estuve viviendo. Todo el tema del reciclaje y todo eso es como... Básico. Básico. Es como el desde. Es desde y en un montón de partes hay contenedores que en el fondo está todo separado. La reutilización también, como que es algo que se usa en el fondo un día a la semana por barrio, pasa un camión en el fondo retirando todos los escombros o cosas que uno ya no quiere y uno las deja abajo. Y muchas veces la mayoría de la gente, si hay algo que le sirve, va, lo recoge, lo usa. Y en el fondo como que no es como... Es como que es lo que la gente... Es como que yo lo hice. Como que tomé una repisa que no servía, la subí. La mayoría de la gente lo hace y me parece increíble. En el fondo tampoco, entonces, no es como solo para dejar cosas que no te sirven. Es como, ya no quiero esto, lo dejo, está en buen estado, otra persona lo puede usar. No tiene que ir a comprarlo, etc. Entonces, como que el tema del reciclaje al menos y de la reutilización de las cosas es algo que sea fuerte. Y creo que la gente también es mucho más, no sé, creo que es mucho más consciente. ¿Y vamos más para allá? ¿Vamos bien encaminados, crees tú, como país, hacia algo como Europa? Sí, pero creo que nos falta... Nos falta mucho. Un par de décadas. Ah, ya. Pero creo que lo que está pasando ahora está bien. Está potente. Ojalá que no falte tanto, pero el mismo tema del reciclaje creo que en Chile no es fácil. No es fácil y creo que debería poder ser más fácil. Y ahí ustedes tienen un papel súper importante comunicacional en el fondo. Porque al final todo es comunicación y parte de la construcción o cambio cultural con respecto a este tema de la ecología, de lo sustentable. Tiene que ver con la comunicación y ahí yo creo que ustedes tienen como un peso importante con respecto a tener responsabilidad de cómo comunicarlo y cómo generar un poquito de cambio cultural. Claro, claro. Hacemos que llegue a más gente, para que más gente los conozca, para que esta fundación pueda crecer o para que este proyecto pueda crecer. Y en el fondo ir un poco cambiando como esa manera de pensar. Sí, teníamos... Oye, Aníbal, bueno, y una de estas patas, yo, bueno, obviamente es el tema de la educación. Desde lo que hacemos en la casa con nuestros cabros chicos, ¿cachai? Y también lo que va pasando como, no sé, en los colegios. ¿Han tenido la posibilidad de trabajar desde la evangelización con colegios, con proyectos educativos? No demasiado, sí nos tocó un par de cosas, de hecho con Factor de Cambio alguna vez hicimos varias cosas con temas de educación. Estuvimos trabajando, de hecho, con el Ministerio de Educación en su minuto, donde vimos cosas así y sin duda como que yo creo que ya estamos todos un poco claros de que ahí hay que hacer la pega fuerte. Porque ellos son los que al final le van a decir, oye, papá, eso no se nota ahí. Ahora, yo no sé si yo me equivoco, pero yo tengo la sensación de que los niños y las generaciones más jóvenes vienen como seteados, reseteados con el tema, ¿o no? Un poco, yo creo que un poco sí. Sí, como un poco evolutivo encuentro, pero es como que, no sé, a mí me pasa que mi hija también tiene otro nivel de conciencia. Sí, están súper enchufados. Con respecto a la contaminación, súper, como que igual tienen el tema comunicacional, igual va, o sea, tú pones a un niño a ver, no sé, monito animado, y en los comerciales igual va a aparecer algo que tenga que ver con el cuidado al medio ambiente, o ven las noticias y que hablan del cambio climático, entonces igual vienen un poquito reseteados, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, creo que cada vez más se está generando una conciencia, pero también, como digo, igual creo que los padres en ese sentido tienen harta responsabilidad, porque también en el fondo tienen la posibilidad de o estar en el teléfono jugando, no sé, cualquier cosa, no sé cómo se llaman los juegos que no tengo, o también, como en el fondo pueden estar tal vez más conectados con el jardín, con la naturaleza, no sé, tengo un hermano, por ejemplo, que vive en Melivía, y que también antes vive en Santiago, y también antes estaba como en cosas súper tradicionales de acá, y hoy día sus hijos, que tiene varios, son chicos, como que le decían a mi mamá que, por ejemplo, de regalo cumpleaños, quería que regalara una gallina, ¿cachai? Y tienen que estar armando como un criadero, entonces como que quieren... Y la huerta, y claro. Exactamente, ¿cachai? Entonces en vez de pedirle el último juego de Nintendo, ¿cachai? Entonces creo que eso también es súper importante. Esa es la responsabilidad para los padres, sí. Y como también, y creo que también para mi hermano ha sido algo súper positivo poder ver eso, como poder hacer el contraste y como que sea tan claro, ¿cachai? Como de que efectivamente cuando les ponía un entorno mejor o un entorno más idóneo, como los cambios positivos que podía llegar a tener, y en el fondo creo que estamos todos de acuerdo de que es mucho mejor de que en el fondo quieran tener gallina, a que quieran tener el último juego, gachado, o consumiendo plástico. Exactamente, ¿cachai? Entonces creo que ahí los padres también tienen... Sí, de todas maneras, tenemos. Y los colegios también, como que los colegios también es importante. Eso pienso yo que de repente, claro, porque tú desde tu nido, desde tu casa, podís sentar como algunas prioridades, ¿cachai? Que tienen que ver con el cambio, pero también tienen que ir acompañado con lo que tú le pedís al colegio en el que está. En el fondo, hay recursos, ¿cachai? Que están enfocados, no sé, por ejemplo en el exitismo, en, no sé, que los niños tienen que saber inglés, francés, alemán, pero también necesitamos, o sea, no te sirven de nada esos conocimientos si no los podías hacer como luz de algo más potente y que en el fondo hoy por hoy nos duele a todos, ¿cachai? Porque los recursos, siempre conversamos de esto acá, son limitados, ¿cachai? Y si no nos hacemos cargo, en realidad, y no como un simple panfleto, estamos súper cagados. Porque, ¿qué van a hacer ellos después, ¿cachai? Desde dónde van a construir y desde dónde van a aportar. Entonces, el rol de nosotros como papás, pero también del colegio, es súper importante. Sí, pues obvio. ¿Cachai? Que el colegio tenga conciencia del reciclaje, que, no sé, tengan otro tipo de ramos, cachai, no sé, en algunos grupos. Sí, eso es un tema, ¿eh? Sí, por ejemplo, tenemos, nosotros con Maperte tenemos unos amigos, compartimos casa con otra empresa, que se llama Rising Sun, que también es una empresa B, nosotros también somos una empresa B. Ah, ¿son empresas B? Mira, qué bien, buena. Sí, de hecho ya nos hemos recertificado, ya vamos para la tercera recertificación. Qué buena. Y nuestros amigos hicieron un proyecto en un colegio, en Machalí, colegio Coya, y que hicieron un proyecto que en el fondo pusieron paneles solares, ¿cachai? Y lo hicieron también con Kiklos, que otro proyecto que también ve como tema de sustentabilidad en colegios. Entonces van generando, van generando, creo que ese tipo de cosas en los colegios es súper importante porque los niños van entendiendo desde muy pequeños, de como que, ok, el sol, la energía, cuida la energía, entonces como que ese tipo de cosas creo que también es súper importante. Súper enriquecedor. En los colegios, imagínate estar ahí y poder ver como que vais teniendo otro tipo de conciencia. Cachai, más allá de tener como los ramos que te piden o que te exigen, también, claro, desde ahí sentar bases para que podamos hacer los cargos. Yo encuentro que también es súper importante conectar, cuando se habla de medio ambiente, creo que los adultos y los niños tienen que también empezar a conectar un poquito con la naturaleza, en el sentido de que, por ejemplo, en Santiago, que uno lo ve como la ciudad, la capital que está llena de cemento y todo, bueno, Santiago está rodeado de muchos cerros preciosos y unos parques muy lindos, la gente no tiene conocimiento de eso, y no los visitan como podríamos aprovecharlo mejor, que en el fondo te significa una conexión con el medio ambiente que es súper importante, porque cuando tú vives en cemento y en plástico, tratar de conectar con el medio ambiente, como no lo ves, no lo tocas, es súper difícil de educar, ¿cachai? Entonces, yo creo que también es súper importante, bueno, es lo que decía ya antes, un poquito de la gallina en vez del Nintendo, qué sé yo, todo esto, y en Chile tenemos un país que es increíble en eso, o sea, la diversidad, la parte ambiental chilena es muy rica, muy enriquecida, entonces, debiéramos aprovecharlo mucho mejor, porque sería más fácil conectar, en el fondo, con la conciencia, por así decirlo. Sí, mi amiga, la Fran, que era la de Factor de Cambio, siempre decía como que uno no cuida lo que no conoce. Claro, claro. Entonces, como que la medida en que uno, claro. Es verdad, es verdad. Sí, pues, se conecta con eso, es como decir, guau. Sí, a mí me tocó botetudo, en este verano yo fui a Chiloé, y full, full naturaleza, ¿cachai? Y yo, de repente, un día fui a la playa, y quedé destruida, que es una cosa que uno lo ve en las noticias, que la isla de plástico, que no sé qué. O sea, la misma isla de Básco. Lo ve en todas partes, pero aquí yo veía los plásticos, y ¿sabes qué? A mí la primera vez en mi vida que agarro una bolsa para recoger el plástico de la playa porque ya me perturbaba. Y tú, es que estás en Santiago lleno de plástico, lleno de basura, no se te ocurra hacer eso, ¿cachai? Entonces, es súper importante también encuentro parte de la culturización. Y es heavy porque, en el fondo, ellos te ven como que uno tiene automatizado, estoy hablando de los niños, tiene como automatizado ciertas conductas. Entonces, puta, de repente, no sé, yo ando con mi mochila, ¿cachai? Como Mary Poppins llene cosas, y dentro de esas cosas, la vieja la bolsa. Entonces, de repente, cuando va ahí por la calle, chuta, y veí la cuestión, como que veí el envase, no sé qué, lo agarrá y lo metí en la bolsa, y el Tomás también lo tiene, ¿cachai? En el fondo es como, y me lo pasa, y es como automático ya, ¿cachai? Entonces, de repente, uno cree que para cambiar el mundo se tiene que poner la capa de Mafalda, de Superman, y... No, no, parte desde lo más chiquitito, desde lo que hacía en el día a día, desde... Pequeñas acciones. Sí, po. Y no solo eso, también muchas veces de los productos que elegís también. Totalmente. Cuando uno va al supermercado, como que uno como consumidor tiene mucho poder. Sí. O sea, hay como que... O sea, yo entiendo que realmente hay cosas que tal vez pueden ser más caras que otras, y que hay gente que puede optar por ellas o no, pero también hay cosas que realmente valen lo mismo, y que uno sabe dónde viene, otras no, o que tienen mejores prácticas. Entonces, como que también creo que uno, de alguna manera, debe o puede premiar al que se la juega más. Toda la razón. Sí, po. Y también está también, insisto, como en el rol de uno como papá, ¿cachai? El tema de, de repente, no hay tiempo, pero si tenéis la posibilidad, por ejemplo, de acercarlos al mundo, no sé, de la feria, ¿cachai? Sí, sí, sí. Como activemos la economía, lo que tenía al lado. Exacto. Anda a comprarle al, al del barrio, anda al zapatero, luego no te compré el otro, ¿cachai? Es como, hagámonos cargos, pero de verdad, y ellos están sondeando todo el rato, no es que te estén evaluando, pero ellos, pero imitan, po, imitan. Entonces, el cambio, claro, es como, ya, pero ¿y qué puedo hacer? Y, y el petróleo, y la energía, y las aguas, está ahí, está en tu casa. ¿En cuánto cuidas el agua, en cuánto consumes? No hay, no hay. Lo que dice Aníbal es súper cierto, el, el cliente tiene, el consumidor. Tiene el poder. Tiene mucho poder. Mucho. Porque si uno de verdad concientizara en elegir los productos, cambia la, la oferta, en el fondo, así es cambiar la oferta, ¿cierto? Sí. O sea, si yo, me pasó el otro día que fui al supermercado, me llamó tanto la atención en la parte de, de verdura, la cantidad de plásticos, y yo dije, ¿sabes qué? No, aunque esta, que no esté tan bonita, esta zanahoria que no esté tan bonita, pero viene en otra bolsa, y que, lo elegís, ¿cachai? Entonces va por ahí también, tiene razón Aníbal en eso, el consumidor tiene mucho poder. Sí, po. Si se culturiza bien, sí. Es lo mismo que con la política, en el fondo, no, no estoy ni ahí, yo no voto, es la única forma. Sí, po. Es la única forma, o sea, sí, da lata, uno está asqueado, está ahí chato, pero la única forma de que las cosas cambien parte de uno, ¿cachai? Y por lo general, también cuando elegís lo local, por lo general, o el tenis como, qué sé yo, vaya a la feria, o ese tipo de cosas, dos cosas. O sea, uno, vaya a tener seguramente mejores productos, y dos, vaya a tener mejores productos a un mejor precio. Y tres, vaya a estar también apoyando a un... Claro, po, sí. A la economía. Sí, por eso te digo, po. Sí. Entonces al final es como ganancia para todos, para todas partes. Sí, sí. Y ese es un poco como el rol que yo siento que tenemos, ¿cachai? Como que la capa de Mafalda va un poco desde ahí, y como que siento que si uno no se empodera de eso, está ahí muy lejos de lograr algo como sociedad. Si finalmente no son las marcas, no es el gobierno, es lo que nosotros necesitamos, y hacerlo ver, ¿cachai? Y allá, Aníbal, ligando a ese tema, ¿cómo va el tema de, en el fondo de esto, de la parte comunicacional, de apoyo a estas empresas? ¿Cómo trabajan ese tema? Un poquito de llevar la cultura, ¿cómo empujáis con tu empresa a aportar al mundo con respecto a tus clientes? O sea, nosotros, o sea, claramente, cuando, nosotros siempre vamos a tratar con los clientes que tenemos de, desde uno, de tratar de, si es que tenemos cosas, que no sé, por ejemplo, tenemos que producir algo, tenemos que imprimir algo, siempre tratamos de elegir como productos que sean como lo más amigable con el medio ambiente, también emprendedores que tal vez también estén en esa línea. Y por otra parte, que está la parte como un poquito de tratar de meter también la semilla en los clientes mismos, siempre también tratamos de darle como ese enfoque en la comunicación, como que en el fondo tratar de llevar un poco la comunicación, dependiendo claramente si el cliente lo permite o no, hacia ese sentido, porque también creemos que nosotros vemos también las plataformas comunicacionales, las redes sociales, como eso. Son una plataforma de comunicación súper importante. Es una herramienta muy importante. Exactamente, entonces uno tiene la posibilidad de, también de generar cambios a través de ellas, en el fondo también de aportar un contenido que sume, entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo ahora que me acuerdo, con la Fundación Mi Parque, nosotros hacíamos, escribíamos notas, por ejemplo, que tenían que ver siempre como con un enfoque positivo de las cosas que estaban pasando, y la subíamos a un blog, y después de ese blog la subíamos a las redes sociales, entonces también tratábamos de culturizar un poco a la gente de las cosas que estaban pasando relacionadas con las áreas verdes a través de las redes sociales. Entonces, al final, como que ese es un poco también el aporte que nosotros buscamos. La evangelización un poquito. Por decirlo de alguna manera, como en el fondo decir, como, oye, mira, están pasando estas cosas, como que también tratar como de abrir un poco el espectro y de mostrar casos de cosas que sí están funcionando, o de llamar la atención sobre otras cosas que son necesarias llamar la atención, entonces como que a través de los mensajes que uno da también, siempre en línea con un poco lo que va, con lo que busca el cliente, con lo que hace el cliente, etcétera, tratar de aportar ahí también como generar preguntas, o qué puedo hacer yo, o cómo puedo mejorar. Interacción ahí, por favor, ya claro. Oye, Aníbal, ¿y cómo ha ido evolucionando en el fondo lo que te han ido pidiendo, lo que te pedían los clientes desde la génesis en el fondo hasta hoy? Porque me imagino que también ellos van como ahondando en lo mismo que van necesitando y que van viendo hortas puertecitas, ¿cómo ha ido evolucionando las necesidades de tus clientes? Eso también, como que eso es súper, o sea, eso nos ha pasado a nosotros también, que partimos como siendo una agencia, netamente una agencia de comunicaciones y viendo temas digitales, y a medida que también nos fueron saliendo proyectos, campañas, otros clientes, también nosotros fuimos creciendo y tuvimos que empezar a ofrecer otros servicios, servicios comunicacionales que nosotros también al final terminamos incorporando, hasta ya llegar a la parte audiovisual que también terminamos incorporándola, porque nos gustaba y porque también sentíamos que también otros clientes también lo necesitaban, y hoy día creo que lo bueno es que también en Más Verde voy a encontrar soluciones a casi todos tus requerimientos comunicacionales en el mismo lugar, entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, como cliente, no sé, tenís tres proveedores distintos, uno que me ve diseño, uno que me ve redes sociales, uno que me hace los videos, como que acá tenés la posibilidad de que, de unirlo con un interlocutor en vez de tener tres personas distintas, que, o sea, acá tenés un interlocutor y en el fondo podés hacer distintas cosas que trabajen en conjunto, por ejemplo, nosotros hoy día con Patagonia vemos un montón de cosas, vemos temas de redes sociales, vemos temas de prensa, hacemos cosas de diseño, hacemos videos con ellos, entonces como que hacemos varias cosas. ¿Cómo partió? Contémosle a la gente un poco de ese cliente que tenés tú puntual, que encuentro que es como súper bueno, súper icónico, ¿cómo partieron? ¿Qué partieron desarrollándole? ¿Y cómo en el fondo han ido abarcando otras líneas que le han ido solucionando también temas? ¿Qué me imagino que a ellos le han ido como...? Claro, claro. Partimos trabajando con ellos hace más de cuatro años. Ah, llevan harto rato con Patagonia. Sí, 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 harto rato. ¿Qué es Patagonia? Contémosle a ver. Bueno, Patagonia es una empresa de ropa, principalmente, porque hoy día también tienen varias barras. Sí, tienen de otras líneas. Hasta tablas de surf ahí. Patagonia y, de hecho, ya sacaron su propia cerveza. Ah, sí. En Estados Unidos. Ah, mira qué buena. Y en el fondo es una marca que lo que busca uno es inspirar y también hoy día tratar de generar soluciones para los problemas mentales que hay. ¿Cómo llegaron a ustedes? Fidiéndoles qué, primero. No, no, lo que pasa es que tampoco fue tan así, pero en el fondo yo conocía, o sea, me fui topando con la persona que veía marketing y comunicaciones y nos fuimos encontrando en distintos lugares y fuimos conversando hasta que ya llegó un minuto en que necesitaban como externalizar un poco, necesitaban un poco más de ayuda. Y ahí nosotros empezamos a ayudar en temas de redes sociales y en gestión de prensa principalmente. Y eso llevó también a ir creciendo en el tiempo, a tener más necesidades como temas de diseño en su minuto. Y también llegó un minuto donde nosotros con la productora audiovisual ya estábamos consolidados y donde también Patagonia empezó a necesitar hacer más cosas acá, más cosas audiovisuales, hasta ya llegar a empezar a hacer sus propias producciones como documentales. Ellos en Estados Unidos y a nivel mundial tienen un departamento como de audiovisual muy potente, con películas muy potentes. Entonces para ellos es un tema bien fuerte la parte audiovisual porque también es la forma en que ellos también tienen de hacer ese llamado a ese cambio de conciencia como... Igual es que hay que decir que Patagonia también es una marca súper activista. Entonces es como que toma partido, toma partido cuando tiene que tomarlo. Entonces también hace poco tuvimos la suerte y la posibilidad de desarrollar un documental. ¿Ese es Maxi? ¿Podríamos ver ahora el teaser ahí? Sí, bueno, sí lo muestran. Sería buenísimo poder mostrar un poquito del documental. Anda contextualizándolo un poquito, cuéntalo nomás. Es un documental que se llama Lauca y que habla principalmente del Parque Nacional Lauca en Arica y Parinacota. Y que en el fondo cuenta un poco la historia de Gabriel Benoit, que es un embajador de Patagonia. Que en el fondo él anda en bicicleta y pesca con mosca, esa es como su principal actividad. Y en el fondo, dentro de todos sus viajes que él hace por Chile, encontró como un lugar para pescar con mosca en el norte. Algo que era completamente... ¿Se puede? Se puede, se puede, se puede. Y bueno, ahí por ahí está sonando... Ahí, mira, ahí, ahí. El Lauca es un vergel, el Lauca es un ecosistema, el Lauca es todo. El Lauca lo podemos transformar en la gran potencia de nuestro altiplano. Las aguas de precordillera y altiplano, que son las venas del cuerpo, tierra de la Pachamama, se están cerrando. Este es el salar de Surire, Surire por los Suris, y es un sitio de nidificación. La operación de Quiborax es bien invasiva, sobre todo porque está dentro del salar. ¿A quién le pertenece las aguas del Lauca? Nos han dejado la herencia, la gran herencia de la minería y de las mineras, que son los relaves. Esto indica materiales que vienen desde arriba del relave, arrastrándose por este estero. ¿Cómo es posible que se pueda explotar una industria minera al interior de una reserva mundial de labios? Las tradiciones murieron. Todas las tradiciones murieron. Problemas que enturbiaban las relaciones entre Chile y Bolivia, comenzaron a ser resueltos gracias a la visionaria gestión internacional del presidente de la República. ¡Sellan este instante histórico! En el futuro de este lugar me gustaría verlo igual, pero sin Quiborax. Que las comunidades estén mucho más activas, mucho más unidas. Que en los pueblos haya viviendo mucho más gente. Nosotros decimos en Belén que estamos contra la minería no solamente por las consecuencias, sino también porque son reservas que tenemos de vida. Tengo que cuidar este lugar y todo mi entorno porque es parte de mi vida. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Hasta dónde hemos sido conscientes en defender lo que es nuestro verdaderamente? La cagó. La cagó. Carne gallina a nivel de... No, lo basaste. No. Espérate, ¿y todas esas imágenes se las hace de Más Verde? O sea, todas esas imágenes las hicimos nosotros con Más Verde, pero también el proyecto también participa de la Fundación Relave. Y también Media Factor, que también el documental lo dirigió Raimundo Gómez, que es de Media Factor y que fue también la persona que hizo Chavo Pescado. Y nosotros también empezamos el proyecto un poco antes, como que en el fondo fuimos a grabar varias veces. Y después se sumó también Raimundo y se sumó a la Fundación Relave. O sea, son varios actores los que terminaron en el fondo para dar ese resultado. ¿Y este documental fue lanzado ya? O sea, en el fondo hubo un lanzamiento como para poder mostrarlo a público, como en un evento, porque en el fondo hoy día el documental está en camino para festival y cosas así. Entonces, por eso todavía no puede haber como una versión online que se está trabajando en eso para poder poner... Sí, porque qué ganas de verlo completo. ¿Nos vais a avisar, Aníbal, para poder verlo? Sí, de todas maneras, de todas maneras. A todos, a todos. Está demasiado bueno. A ver si puedo... Oye, a mí me pasaron muchas cosas. Carne gallina, mal. Sí, sí, sí. Pero aparte también, por eso digo, como que Patagonia es una marca que es activa, ¿cachos? Como que no se hace al margen y cuando tiene que tomar una postura la toma. Y bueno, el que veían ahí era Gabriel, que también es un crack. Y él también nos llevó por ahí, por esos lugares. Y mostrando también de lo importante que es cuidar lugares que por ahí tal vez no somos conscientes que tenemos. Como que no somos conscientes de que efectivamente se podía hacer. Absolutamente. No tenía idea eso. Imagínate, yo también cuando me dijo, ¿qué? Pesca con mosca en el norte. Está bien loco. Como en la rica y para en la gota. Como impensado. Entonces, volvemos un poco a que uno no cuida lo que no conoce. Entonces es importante poder mostrar y que ojalá este documental tenga la difusión suficiente para que todos estemos más conscientes y de alguna manera para que no nos sigan pasando gatos por libres. Bueno, desde allá las puertas abiertas para poder ayudarlos con eso y poder discutirlos. Si podemos ir a cubrir también cuando lo vayan a mostrar, nos sentiríamos ultra honrados de hacerlo. Feliz, feliz. Así que gracias por compartir esto con vosotros. La felicitación es para todos. Que al final, como te digo, es un equipo de gente. Sí, yo sé que es un equipo, sí. Y a Patagonia también por jugársela. Sí. Oye, Aníbal, cuéntame un poco de Fundación Relave. De Fundación Relave, mira, te mentiría. Yo tampoco soy el más experto. Porque, como te digo, todo este proceso también estuvo desarrollándose mientras yo estaba estudiando afuera. Ya. Entonces, sí, sé que Raymundo trabaja en la Fundación Relave. Y en el fondo ellos también trabajan precisamente para que no hayan como situaciones irregulares y tampoco dañinas para la gente. Como las que mostraba ahí. Exactamente. Ya. Para que ese tipo de cosas no sucedan. Porque también creo que todos sabemos de que los Relave es un poco la parte más fea de la minería. Y que queda. Es destrucción, lo mismo que... Y que queda ahí. Entonces, la Fundación Relave se la juega precisamente para que todo eso pueda estar en norma y para que también gente no tenga que verse damnificada. Mira, qué bueno conocer. Yo no sabía que existía esa fundación. A la luz de esto mismo que estamos hablando, del AUCA, del documental y todo, pienso en nada. La posibilidad de haber tenido, por ejemplo, un ramo en la universidad que era geografía humana. En el que finalmente tú entendís que los cerros están vivos. Claro. Entonces, al minuto de intervenir, arrasáis y arrasáis con todo y matáis todo. Y matáis los cerros. O sea, más allá de los animales, estáis matando. Claro, un ecosistema. La tierra. La tierra. ¿Cómo, según lo que tú has visto en este trabajo de tantos años ya, con esta empresa que tenís de comunicaciones, Aníbal, ¿cómo se puede trabajar? Porque haciéndole la guerra o rechazando de plano estas empresas, finalmente hacen lo que quieren porque ellos tienen el poder económico. ¿Cómo se puede hacer algo en conjunto? Como para poder, en el fondo, hacer entender y que generen una conciencia de, en realidad, más allá de lavar la imagen que tienen, hacer algo para hacerse cargo de toda esta destrucción. Porque finalmente un cerro lo matáis y después no plantáis otro cerro. Cerro se muere. La verdad es que no tengo la respuesta para eso. Porque creo que, no sé, el día en que veamos que una minera se haga así de cargo como de todo lo que genera y el impacto ambiental que tiene, más que hacer el desde y salvar, no sé, como que creo que ese día vamos a estar mejor parados. Pero no lo veo. Y tampoco sé si en el corto plazo se podrá ver. Sé que hay entusiasmos por poder hacer una minería un poco más amigable con el medio ambiente, pero de momento no lo veo muy compatible. Como digo, como que creo que nosotros también trabajábamos con unos amigos que se llaman Regenerativa, que son una consultora ambiental, y que al final lo que busca, o sea, como que la palabra de Regenerativa es como dejar el lugar mejor de cómo lo encontraste. Entonces como que creo que a eso deberían apuntar o como que creo que los estándares que se le deberían exigir a la minería deberían ser de ahí para arriba. Como que tenéis que dejar de ahí para arriba. Sí, claro. Como que en el fondo no se acabe nada con hacer una escuelita o con ponerle computadores a la gente de la caleta. Exacto, si no te hacéis cargo de... Claro. ¿Cachai? Porque al final no estáis dejando la herencia a todos nosotros. Sí, pues. Ok. Entonces, eso, como que el tema de la minería es complejo. Muy. O sea, todo el tema del medio ambiente es complejo y es súper... O sea, uno puede estar horas hablando de la conciencia. Sí, porque no solo la minería, solo la hidroeléctrica, las pesqueras, todo, pues, al final no estamos tan bien, pero vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando. Seguro que sí. Hay otro tipo de conciencia que sería mejor. Yo cuando escucho a Aníbal, yo Aníbal, yo sé que tenemos más o menos la misma edad, pero Aníbal para mí es un millennial de todo muy lomo en el sentido de la conciencia ambiental. La tiene súper clara y está súper alineado en el fondo. Desde chicos y Aníbal desde la universidad era y así. Sí, pues, sí. Bien. Bien, ¿eso venía desde tu casa? No, 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 yo creo que... No, no sé. Fueron cosas que al final... Estían haciendo sentido. Al final uno trata de ser una buena persona, nomás. Yo creo que al final uno quiere tratar de ser lo mejor que puede ser y hacer eso, pues, cosas que te hagan sentido. Y que en base a eso ojalá tratar de contagiar al resto. Como desde ahí. Pero súper bonito porque a través de tu pega está ahí haciendo, no un granito, yo creo que muchos granitos de arena está ahí aportando a la sociedad y al mundo. Es la idea, pues, la idea. O sea, como digo, una humildad siempre, pero eso es lo que también nos hace ir a dormirnos tranquilos en la noche. Sí, pues, acostarse... Sí, porque es un tema. Así cansado, pero feliz, ¿cachai? Con todo lo logrado. Claro. Aportando. ¿Cómo ves tú o cuáles son los desafíos que tienen desde su... Desde la oficina de comunicaciones, desde Más Verde? Si me preguntáis, o sea, ¿desafío en cuanto a como emprendimiento y cómo seguir creciendo o desafío como... O como sería. ¿Como alma y como emprendimiento? O sea, nosotros igual, como que tratamos de ser lo más consecuente posible con lo que nosotros hacemos. Entonces, tenemos varias acciones que implementamos en la oficina, tenemos paneles solares, entonces generamos de la casa, generamos más del 50% o como por el 50% de la energía que consumimos, la generamos nosotros mismos con los paneles que tenemos. Ah, buena. Sí, sí. ¿Y estos son de los vecinos? Sí, sí, sí. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine. Sí, ya. Rise and shine. Sí, mira. Muy bueno. ¿Podrían invitarlos? Sí, también, porque nos vengan a contar cómo hacen. Como te digo, también son empresa B y tienen este modelo triple impacto también, que son súper capos los cabros. Y también tenemos otras cosas como huertas, compostamos, pedimos la huella de carbono, somos carbono neutral. Entonces, como que desde ese punto de vista, no sé si estoy respondiendo la pregunta que me hiciste o no, pero como que para allá somos empresa B, nos hemos recertificado. Como te digo, yo creo que ya vamos para la tercera recertificación. Como que en cuanto a contenido, en cómo somos nosotros, creo que estoy súper tranquilo, estamos súper tranquilos. Como que creo que tenemos un súper buen ambiente, un buen lugar de trabajo, que también creo que es súper importante. Como que la gente con la que hemos trabajado en estos siete años, también tengo la sensación de que cuando se han ido por cosas de ellos también, se van bastante contentos. Algunos han armado su propio emprendimiento. Y también me gusta creer, sin ser arrogante ni mucho menos, de haber podido sembrar una semilla en ellos. Inspirarlos, claro. Y creo que ha sido así. Y por otra parte, si me preguntáis, como uno de los desafíos, o tal vez alguna de las trabas que nosotros podemos llegar hoy día a tener como emprendimiento también, es que marcas grandes también, que por ahí tienen más recursos económicos, que las marcas chicas, que eran las que les decía antes, también sean capaces de abrir su mente y tal vez también preferir, como te digo, como ellos también tienen... El poder del consumidor. El poder del consumidor, ¿cachavis? De elegir. Entonces, muchas veces ellos siguen yéndose con tal vez proyectos que son más tradicionales o que son agencias más grandes o más tequilleras. Hay resistencia todavía. Todavía. Como que no sé si... Como que todavía creo que deciden irse por lo tradicional antes de irse por algo que está... Que no conocen, a lo mejor. Exactamente, ¿cachavis? Y creo que puede ser... Igual creo que de a poco eso va cambiando, ¿cachavis? Pero creo que todavía uno encuentra un poco de resistencia como en cierto tipo de clientes más grandes, ¿cachavis? Etcétera. Que eso también te permite a ti crecer como empresa. Sí, claro. Y posicionarte. Exactamente. Para que después te tomaran en cuenta como lo que hacen tradicionalmente. Exactamente, ¿cachavis? Entonces, como que siento que por ser más pequeño, o tal vez por ser más de nicho... O tenemos que demostrar mucho más. Eso le pasa mucho a los emprendedores. Sí, pues cualquiera que parte con un producto o servicio nuevo. Bueno, nosotros los invitamos a conocer el trabajo, la pega de Aníbal, de Más Verde. Que lo cachuren, que lo busquen, que lo llamen. Y los grandes que se atrevan a... Sí, pues una conversación, una conversación de repente aporta un montón. Y de repente ellos que ya tienen la expertise te pueden también ayudar a llevar tu proyecto a algo que genere un impacto positivo para todos. Sí. Así que nada, chicos, yo me despido. Aníbal, te agradezco. Te agradezco yo también, Aníbal. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por inspirarnos también. Cami, muchas, muchas gracias. Gracias a ti, cariño. Como todos los viernes. Y nada, espero que tengan un excelente fin de semana. Ahora, cierren mi programa ustedes. Yo creo que me avíselo el documental, Aníbal, porque me fascinó de verdad. Así que... No, vamos a ir a... A amenazarte con que nos avise del documental. Quedó todo grado, así que vamos a... Sí, quedó todo grado. Vamos a ir a cubrir eso. Yo quería nada, Oscarito, agradecerte a ti por el espacio. Agradecerle a Aníbal por venir, por mostrarnos todo esto. Seguir haciendo la pellita, visibilizar a los emprendedores, que tienen muchísimo que aportar al país y al mundo. Apostamos por eso. Y eso, nada, desearles un muy buen fin de semana. Y estamos en contacto. Eso, que tengan un excelente fin de semana, chiquillos. Chau, 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 chau. Chau. Chau, chau. 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 Gracias.